El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Mi refugio y mi casa están en el Señor Mi Salvador yo te amo, la peña en que me amparo De la violencia me salvas, eres digno de alabanza El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Mi refugio y mi casa están en el Señor Mi Dios me ciñe de fuerza y en las alturas me sostiene en pie Él es mi escudo y mi lámpara, el que alumbra mis tinieblas El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Mi refugio y mi casa están en el Señor Me libra del enemigo, del adversario me salva Él escuchó mi gemido, me libró porque me amaba El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Mi refugio y mi casa están en el Señor Por eso he de alabarte ante todos los pueblos Le cantaré a Dios, le cantaré a tu gloria Por tu gran misericordia El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Mi refugio y mi casa están en el Señor En el nombre de Dios y mi trabajador del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama la conversión esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, hoy es un día especial en nuestra peregrinación y espero un día especial en nuestra vida cristiana, porque muchos de nosotros recibimos el grande don de la confirmación, el sacramento de la unción del Espíritu Santo, probablemente en una edad muy pequeña o con una falta de madurez personal para entender la riqueza y la belleza de este sacramento. Hoy queremos hacer una renovación por devoción de nuestro sacramento, de la confirmación. Les pido que se unan a esta celebración eucarística, que sigan los momentos. No estamos repitiendo la confirmación, estamos haciendo una renovación por devoción. Para prepararnos a esta celebración, pidamos humildemente perdón por nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tenga noticia de todos ellos, dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, como ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados peregrinos, sigue nuestra peregrinación de la gracia y hoy llegamos a una de las paradas, si podemos decir así, una de las paradas, una de las metas de nuestra peregrinación en la cual descubrimos el poder de Dios. Lo vemos y casi lo palpamos en la vida santa de muchos, muchísimos, infinidad de cristianos de todos los tiempos. Dios, qué hermoso poder venir a este lugar que recuerda la memoria y la tumba de San Esteban, el primer mártir de la iglesia o protomártir, como rezamos en la liturgia, el primer mártir, el primero que dio su vida con plena deliberación, con solemne libertad. Dios, su vida por Cristo, porque entendió con toda claridad que Cristo es más que la vida, que Cristo es más que todos los bienes, que Cristo es el Señor y Dios de todo. Y con su testimonio, evidentemente sostenido y fortalecido por el Espíritu Santo, con su testimonio de vida, con su muerte, selló este inicio de lo que en la iglesia va a ser una constante. En todos los tiempos, en todos los países, en todas las culturas, ha habido y sigue habiendo hasta el día de hoy persecución contra los cristianos. En todos los tiempos de la iglesia, en todos los lugares, en todas las culturas, en todas las razas, en todas las lenguas, el cristianismo es, permítanme la expresión, como un arado que va abriendo la tierra de la humanidad y va preparando para que caigan las semillas del Evangelio y aporten mucho fruto a la humanidad. Y ese fruto, el más precioso y el más santo, es el fruto de la santidad de los cristianos. Es hermoso contemplar la santidad de San Esteban, pero es igualmente hermoso contemplar la santidad de un matrimonio cristiano, de un joven que en un ambiente probablemente hostil, en la universidad, en el colegio, defiende su ser cristiano, defiende los valores de Dios, de la fe, de la vida. Es hermoso constatar gentes que, en medio de un ambiente tal vez superficial, mundano, muestran su fe porque aman a Jesucristo. No porque quieren hacerse ver o quieren aparecer, porque aman a Jesucristo que les rescató con el precio de la cruz. Una reflexión sobre la liturgia de hoy que, como siempre, nos dice mucho en este momento de nuestra peregrinación. El libro del Deuteronomio hoy, está diciendo al pueblo de Israel dos cosas. Primera, sé fiel a los mandatos de Dios, sé fiel a la santa ley de Dios. Segunda, si eres fiel a la ley de Dios, los pueblos se preguntarán quién es el Dios de este pueblo tan importante, tan sabio, tan justo, tan bueno. Es decir, la ley de Dios y la observancia de la ley de Dios muestran la santidad y la sabiduría de Dios. Y me atrevo a decir lo contrario, y aquí tendríamos que hacernos un examen de conciencia. Una vida alejada de los mandamientos de la ley de Dios, sea en el foro más público y más descarado, o sea en el foro más íntimo y más personal, probablemente pongan en duda la existencia misma de Dios, de su bondad y de su gracia. Queridos hermanos, pero como San Pablo nos dice y nos insiste en todas sus cartas, la obediencia a la ley de por sí no nos salva. La obediencia pura y seca de la ley es imposible. San Pablo utiliza términos que voy a traducir en mis palabras. La pura obediencia de la ley es asfixiante. La ley mata, la letra mata. Es el Espíritu el que da vida. Y es aquí donde entra nuestro sacramento del bautismo y de la confirmación. Dos sacramentos que se integran, se complementan, se enriquecen. El Espíritu Santo, la fuerza de Dios, los dones del Espíritu, son los que nos llevan a la verdadera y perfecta observancia de la ley que se resume en el amor. Y el mismo Jesús en el Evangelio de hoy se presenta como ejemplo de observancia de la ley en el Espíritu porque Él es el Mesías, el ungido del Espíritu Santo. Y por eso nos va a decir la carta a los hebreos que la entrega de Cristo en la cruz la hizo con un Espíritu eterno. La obediencia de Jesús no es una obediencia ciega, obediencia por obedecer. Dios, mi Padre quiere esto, ni modo, lo voy a hacer. Y se ofreció con un Espíritu eterno. Queridos hermanos, ese Espíritu eterno es el que recibimos nosotros, todos y cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo. y se perfeccionó todavía más el día de nuestra confirmación, crismación, dicen los cristianos orientales, crismación. Y con eso recibimos este don maravilloso. Sí, para dar ejemplo, sí hay que darlo, pero sobre todo para vivir los mandamientos del amor y ser transformados y transfigurados según la imagen de Cristo. Es muy providencial que en esta misma iglesia, aquí al lado, a tres metros de donde estaba la tumba de San Esteban, haya un migvé judío. Y hablamos del migvé a propósito del bautismo, que nos recuerda de algún modo nuestro bautismo, bautismo y testimonio cristiano hasta el martirio, por la fuerza del Espíritu. Y por eso, cuando somos confirmados, y hoy lo vamos a hacer también, renovamos una vez más nuestras promesas bautismales, afirmamos la conexión, es el mismo don de Dios que va creciendo, se va perfeccionando, va madurando nuestras almas, hasta que nos transformemos perfecta y completamente en Cristo. Pues, queridos hermanos, en esta iglesia que recogió y recoge la tumba de San Esteban, el primer mártir del cristianismo, vamos a pedir a Dios la gracia de renovar por devoción, renovar por devoción nuestro sacramento de la confirmación. Les invito a unirse a esta celebración de modo simple, sencillo, para que le quitemos el polvo si es necesario, le quitemos la rutina, le quitemos un poco la ignorancia a este don maravilloso que Dios nos hizo el día de nuestra confirmación. Vamos, pues, a proceder al rito de renovación de nuestra confirmación. Antes de proceder al rito, que espero tengan en sus manos, vamos a hacer una bendición, una bendición simple de este aceite de olivo. No es el santo crisma, ya les recordé en la catequesis que el crisma solamente el obispo y solamente el jueves santo puede consagrarlo. Es una bendición simple de este aceite de olivo para recordar, para renovar espiritualmente nuestro sacramento de la confirmación. Te pedimos, Señor, que bendigas este aceite de olivo que nos refuerza, que nos ilustra, que nos fortalece, que nos alimenta y que es signo de la unción sagrada de nuestra confirmación y nuestro bautismo, que nos recuerde el don recibido y que nos ayude a vivirlo con mayor intensidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, pues, queridos hermanos, a hacer la oración de Píclesis, la invocación del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha regalado el don del Espíritu Santo, quien nos selló con su fuego el día en que recibimos el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo es quien nos da fuerzas para vencer al Príncipe de las tinieblas y quien nos enseña a amar y a seguir a Cristo. Queremos ahora implorar este Espíritu Santo para que renueve en nosotros su amor y la gracia y el envío apostólico. Para estar totalmente disponibles para la construcción del Reino de Dios, como instrumentos y apóstoles del Señor, primero expresamos nuestra renuncia al pecado, a Satanás y a sus obras. Por ello les pregunto, ¿renunciáis a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo de pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor? Sí, renuncio. Renunciáis a sus obras que son vuestras envidias y odios, vuestras perezas e indiferencias, vuestras cobardías y complejos, vuestras tristezas y desconfianzas, vuestras injusticias y favoritismos, vuestros materialismos y sensualidades, vuestras faltas de fe, esperanza y caridad. Sí, renuncio. Renunciáis a todas sus seducciones como pueden ser el creeros mejores, el veros superiores, el estar muy seguros de vosotros mismos, el creer que ya estáis convertidos del todo, el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios. Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Ahora voy a hacer una aspersión con agua bendita que nos recuerda nuestro bautismo. Amén. 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 que han venido a renovar la gracia del sacramento de la confirmación que los hizo testigos y apóstoles del evangelio y constructores del reino de dios aquí en la tierra el apóstol está llamado a dar testimonio del señor con su ejemplo su palabra y sus obras están dispuestos a hacer brillar la luz de cristo en su ambiente de modo que todos viendo sus obras alaben al padre de los cielos si por la gracia del espíritu santo estamos dispuestos a hacer levadura en medio del mundo el instrumento y apóstol del señor y de maría por su seguimiento al señor y consecuencia de vida debe estar dispuesto a ser objeto de rechazo y contradicción están dispuestos a enfrentar con la fuerza del espíritu santo ese rechazo y contradicción si estamos dispuestos con la alegría de esta renovación en la gracia del sacramento de la confirmación rezamos señor señor haznos arder como un fuego vigoroso marchar con alegría hacia los pueblos y combatiendo como testigos de la redención guiarlos jubilosamente a la santísima trinidad mientras repetimos el gesto de la imposición de las manos y de la unción vamos a escuchar el himno del espíritu santo Espíritu santo ven donde el Dios altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor Padre amante de los pobres don en tus dones espléndido luz que penetra en las almas fuente del mayor consuelo un dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego Espíritu santo ven donde el Dios altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor gozo que enjuga las lágrimas y que conforta en los duelos entra hasta el fondo del alma luz divina y enriquecenos que vacío hay en el hombre si tú le faltas por dentro ve la fuerza del pecado cuando no envías tu aliento Espíritu santo ven donde el Dios altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor riega la tierra en sequía sal del corazón enfermo lava las manchas y funde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que pierda el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Espíritu santo ven donde el Dios altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor por tu bondad y tu gracia da su mérito al esfuerzo salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Espíritu santo ven donde el Dios altísimo oremos queridos hermanos y dirijamos desde este lugar santo nuestra oración al Padre unida al testimonio de amor de fidelidad y de entrega total de nuestros hermanos mártires Padre Padre mira complacido la entrega total de quienes han ofrecido su vida en el martirio por la fe, por la iglesia, por la salvación de las almas y por ellos te pedimos recibir su testimonio de amor e imitarlo con generosidad roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre que tomemos conciencia de que nuestra fe y nuestra religión están fundadas en la entrega total de Cristo en la muerte de cruz para que no nos escandalice el sacrificio para que no huyamos de él para que lo abracemos con amor cuando tú lo permitas en nuestra vida roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre te pedimos la gracia de aceptar en nuestra vida el principio de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre que tengamos la luz del Espíritu Santo para entender que el testimonio fundamental de nuestra vida cristiana es el de ser coherentes a nuestra fe y a la obediencia de la fe roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre Padre en este lugar que conserva los restos y la sepultura de San Esteban Proto Mártir te pedimos la gracia de fortalecer con la unción del Espíritu Santo a todos aquellos que son probados por su fe roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre Padre que mostremos la fuerza de nuestra fe sobre todo en la caridad en el amor en la solidaridad y en el buen ejemplo roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe Padre por la intercesión de tantos mártires anónimos que han llegado hasta ti después de sufrir lo indecible por tu nombre te pedimos la salvación de las almas la conversión de los pecadores encomendamos las almas benditas del purgatorio y todos aquellos que en este momento estén próximos a su muerte roguemos al Señor Señor confirma nuestra fe escucha Padre amoroso nuestras súplicas y necesidades concedemos la gracia de mirar al cielo como San Esteban y ver a tu hijo sentado a tu derecha intercediendo por nosotros te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Adoro devote latem sveritas, que subis figuris fere latitas, dibis ecormeum totum subicit, qui a te contemplam statum deficit. Visus tectus gustus in te fallitum, sed auditum solo tuto creditum. Credo quid quid dixi tei filius, miloc ferbo veritatis veius. O memoriae mortis homini, panis vigus vitam prestans homini, restame a menti de te vivere, e te illi semper dulce sabere. Vie bellicane, jesu navide, mei un mundum da tu usavide, cui usuna stilla salvo facere, totum mundum quidatum miscedere, e su quem pele toncats vicio, oro fiat illud quod tam sitio, utere we lata cernem sacie, y sus impecados, su regloria. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo, y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Esteban y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierbatista, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo hoy permíteme entrar más allá de mi canto en tu santo lugar. Hazme oír tus palabras, húndeme en tu mirar, fúndeme con tu abrazo, haz mi tierra brotar. Ven Espíritu Santo, vida, luz, palpitar, santifica mis pasos, haz tu rostro brillar. Entre el fondo del alma, purifica el actuar, ven, ven, penetra hasta el fondo, reina en este lugar. Ilumina mi rostro, hoy te quiero cantar, ven y enciende tu llama, derrama tu manantia, huésped, ven a mi alma, crea en ella tu hogar, lava todo lo inmundo, ven aquí a habitar. El Espíritu Santo, vida, luz, palpitar, santifica mis pasos, haz tu rostro brillar, entre el fondo del alma, purifica el actuar, ven, penetra hasta el fondo, reina en este lugar, ven Espíritu Santo, vida, luz, palpitar, santifica mis pasos, haz tu rostro brillar, entre el fondo del alma, Purifica el actual Ven, penetra hasta el fondo Reina en este lugar Oremos Santificanos Señor con este pan del cielo que hemos recibido Para que libres de nuestros errores Podamos alcanzar las promesas eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Mis amados peregrinos Qué regalo de Dios Poder Visitar El testimonio cristiano Heroico de tantos hermanos Nuestros y poder Venerar este lugar y recibir aquí Una renovación Por devoción Del sacramento de la confirmación Pidámosle al Espíritu Santo Que esa unción De nuestra frente Renueve la unción De nuestras almas Para que con ese poder Esos dones Esa gracia del Espíritu Santo Nuestra vida cristiana Resplandezca En este momento En este momento de la historia Y en el futuro Quiero terminar Diciéndoles que esta misma iglesia Preciosa Y que conserva esta tumba De San Esteban Hace pocos años Fue terriblemente profanada La robaron Entraron En la noche Rompieron Destrozaron Quemaron Para que veamos Que esta persecución Y este odio De Cristo Y de la iglesia Por desgracia Sigue activo Pues miren Hoy hemos rezado aquí Incluso yo he rezado Por esos que profanaron Esta iglesia Para que Dios Nuestro Señor Toque E ilumine Sus corazones Eso hizo En la lapidación De Esteban Con Pablo También puede hacerlo Con los que profanaron Esta iglesia Que Dios los bendiga Mañana comenzamos El sacramento De la Eucaristía Tú quieres confirmar Nuestro amor Para siempre Para siempre Con tu Espíritu Santo Me has ungido La promesa de Dios Es como un fuego ardiente Fuego ardiente En mi corazón Con tu sello Con tu sello Me apartas Yo te pertenezco El poder de tu gracia Reaviva mi identidad Me confirmas Me confirmas Para siempre Hoy tu Espíritu Me llena Y me da fuerza Te renuevo Mis promesas Hoy quiero cantarle Al mundo Tu verdad Y tu belleza El Espíritu Santo Me llena de gozo Qué grandioso Y derrama sus dones En mi sin medida Esta fuerza de Dios Me quitó lo miedoso Yo lo voy a anunciar Para toda mi vida Me confirmas Para siempre Hoy tu Espíritu Me llena Y me da fuerza Te renuevo Mis promesas Hoy quiero cantarle Al mundo Tu verdad Y tu belleza Me confirmas Para siempre Hoy tu Espíritu Me llena Y me da fuerza Te renuevo Mis promesas Y hoy Hoy quiero cantarle Al mundo Tu verdad Y tu belleza Oh 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 Gracias por ver el video